...tiene una política en materia de informática de más de 20 años. Tenemos un plan maestro electrónico que lo estamos llevando adelante sin obstáculos, pero poniendo el objetivo en las metas y no en esos obstáculos a fin de poder soltearlos, no perdernos el tiempo en ellos, sino buscando avanzar. A pesar de los momentos difíciles que hemos pasado en estos cuatro años, respecto del acceso a los recursos, vivimos una de las peores crisis internacionales allá por el 2008-2009. Pero lo que quiero abocarme es hablar sobre que la sociedad está evolucionando, estamos viviendo un proceso, una revolución conceptual en la sociedad actual, que tiende a ser pacífica a medias, porque lo hemos vivido recientemente con este movimiento de los indignados de Nación España, y gracias al uso de las tecnologías, se propagó por medio mundo, se avanzó en la mayoría de los continentes, llegó hasta Estados Unidos. Por lo tanto, estamos viviendo un fenómeno social, un fenómeno comunitario, que avancia hacia gobiernos mucho más abiertos a la participación justamente de los ciudadanos. El término gobierno abierto ha tomado trascendencia hoy a nivel mundial. se basa en optimizar la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos para lograr un diálogo mucho más dinámico, colaborativo, eficaz, eficiente, donde las tecnologías de la información y comunicación justamente tienen un rol trascendental e importante en esta nueva concepción de gobierno. Hablar del gobierno abierto es sostener que los temas de gobierno y administración pública deben ser abiertos a todos los niveles en cuanto a transparencia, unidos a la creación de espacios permanentes de participación ciudadana y colaboración ciudadana. La transparencia, la participación y la colaboración son los tres pilares de este nuevo concepto de gobierno abierto que Obama, ya en el 2009, introdujo en su gestión de gobierno en los Estados Unidos. Representa una evolución del actual sistema de democracia representativa hacia un modelo de democracia más participativo mediante el establecimiento de estos mecanismos de transparencia de los gobiernos, así como espacios permanentes de participación y colaboración. El objetivo es mejorar la democracia, la vida de los ciudadanos y habitantes y el bienestar general de la comunidad. La base para lograr un gobierno abierto es conseguir que las personas puedan acceder a la información que poseen las instituciones públicas, abriendo los datos. Lo que no significa que las administraciones pongan todos sus datos sin más al alcance de los ciudadanos, sino que los ciudadanos tengan acceso a la información y que los datos estén expuestos de un modo accesible, legible, comprensible, estructurado y reutilizable con cualquier persona física o jurídica. La apertura de la información y el acceso de los ciudadanos a ella es decir que mejorar los niveles de transparencia, que los ciudadanos puedan formarse una opinión objetiva sobre el estado de la sociedad, las instituciones públicas y la gestión de ésta, fomentar la participación pública en las decisiones de gobierno, aumentar la calidad de los procesos de las decisiones políticas, permitir a los ciudadanos y las organizaciones sociales hacer valer sus derechos, hacer crear la confianza de los ciudadanos en los gobiernos, aumentar la eficacia en la administración pública y, por ende, su competitividad. Internet y la web 2.0, con equipos y aplicaciones que ya no son monopolios de los gobiernos ni de los poderes públicos, sino que están al alcance de cualquier ciudadano, son el vínculo sobre el que se construye este nuevo escenario. Vamos a conectividad plena. Hoy lo estamos viviendo. Los ciudadanos van tomando injerencia, influyendo sobre la agenda y las decisiones de los que gobiernan. Los proyectos de innovación tecnológica dependen del liderazgo que se ejerza desde los niveles decisorios de cada área de gobierno para aprovechar el poder justamente de esta nueva tecnología para que el gobierno sea más eficaz y efectivo en la prestación de los servicios y en su relación con los ciudadanos. El desafío para todos nosotros es entender lo que está sucediendo. Justamente por eso quise introducirme en este concepto de gobierno abierto y cómo avanzar en esta realidad. Cómo lograr transparencia en la información hacia afuera cuando entre áreas de nuestro mismo gobierno, la misma a veces no está disponible. Cómo lograr que la participación del ciudadano tenga respuesta y sea canalizada adecuadamente cuando el gobierno tiene una larga lista de pendientes aún sin esta participación. Cómo lograr la colaboración entre las áreas del gobierno si aún hoy, cuando un ciudadano va a hacer un trámite, le pedimos información que el mismo Estado ya tiene por el hecho de que las áreas no están conectadas. El gobierno debe prepararse para poder soportar y acompañar las nuevas tendencias y demandas, ya que un gobierno desconectado y con procesos enmarañados nunca tendrá la capacidad necesaria para soportar a una comunidad conectada con más tecnología que le pongamos. En este sentido, nuestra gestión de gobierno está transitando un camino de verdadera transformación para consolidar un gobierno conectado que nos permita alcanzar una comunidad conectada. Existen múltiples actores y sectores con múltiples intereses que están para prestar un servicio. Vivimos en un mundo de servicios y se quiera o no la responsabilidad del gobierno explicar los lineamientos básicos para posibilitar la coherencia en este proceso de urbanización digital, mediante la definición y normalización de los diferentes tipos de servicios que deben ser prestados. No se trata de normalizar para impedir, sino justamente todo lo contrario. El gobierno debe generar una plataforma que posibilite el desarrollo de todos los sectores, sean estos públicos o privados. Es por esto que al comienzo de nuestra gestión, allá por el 2008, lanzamos la primera directiva de integrabilidad, la cual busca abordar las necesidades de esta complejidad en tres fases. La primera, para resolver la necesidad de compartir los datos. Para esto, desarrollamos un modelo basado en las buenas prácticas que se aplican en Europa y particularmente en Estonia, que nos permiten realizar una interoperabilidad de registros segura, legalmente confidencial y completamente orientable para todas las partes. Desde tanto el sector de la empresa como la universidad, colaboró en la definición y en el desarrollo de los algoritmos que lo hicieron posible. Luego, va a haber presentaciones que se van a dar en este sentido. A esta fase la llamamos interoperabilidad de fuente auténtica. La segunda fase, para resolver la necesidad de contar con procesos acordes a cada organismo o organización y los distintos contextos, no podemos informatizar procesos y formas de actuar vieja. Debemos hacer previamente en forma participativa y efectiva los procesos de reingeniería. Las personas no se resisten al cambio, se resisten a que las cambien y prestan más atención a aquellas cosas que descubren por sí mismas. Entender el comportamiento humano y actuar en consecuencia más que tratar de imponer soluciones es la clave para la administración pública. La tercera fase, que pueden ser extendidos y reutilizados, todas las iniciativas de transparencia del gobierno abierto necesitan esta libertad de que tengamos interoperabilidad, interconectividad, integrabilidad. A esta fase la denominamos, asimilándonos al mundo físico, la última milla. En estas jornadas de referentes de integrabilidad, tendremos la oportunidad de ver las presentaciones de las distintas experiencias que se han desarrollado siguiendo esta directiva. Los casos de éxitos y aquellos que no han podido ser implementados quizás por distintos obstáculos. Esperamos que esta jornada sirva para tomar conciencia que la solución a muchos de los problemas actuales está a nuestro alcance. Que se trata más de entender que se puede, que entre todos es posible llevar adelante este proceso de transformación hacia una mejor administración pública en beneficio de todos los ciudadanos de la provincia de Neuquén. Muchas gracias. Gracias.